Bien amigos de NTN24 Venezuela, como están viendo en este momento frente a la sede del Seguro Social ya un piquete antimotín de la Guardia Nacional Bolivariana está colocando sus escudos y todos estos equipos antimotines, repito, cuando un grupo de jubilados está intentando trancar la calle repito, frente al Seguro Social, ellos están protestando en la Plaza La Moneda esta pancarta dice frente de defensa de jubilados y pensionados recordemos que en días pasados el gobierno nacional había anunciado que iban a pagar las pensiones en tres cuotas resultando una de cada uno en 450 soberanos, sin embargo han pagado 90 bolívares soberanos los bancos ellos están protestando ya que el efectivo no les alcanza para poder comprar ni siquiera los productos de la secta básica vamos a quedarnos con estas imágenes, amigos de NTN24 que les está reportando Luis Gonzalo Pérez está listo, está listo, está listo, está listo, está listo Gracias.